Audio Jumbo Hola que tal, buenas tardes Araceli, amigos de Abaco Noticias Ahora en el segmento deportivo, los cafetaderos de Tapachula dan el primer zarpazo al derrotar 1 por 0 a los Leones Negros de la UNG en el juego de ida de la final del Ascenso MX y con ello de conseguir un empate o una victoria en el juego de vuelta, se estarían proclamando campeones del clausura 2018 En otro tema, se llevó a cabo el draft del NFL número 83, teniendo como el primer recluta al quarterback Barker Marfield, ex de Oklahoma, reclutado por los cafés de Cleveland Además, una leyenda viviente del fútbol anuncia su retiro en una conferencia de prensa Sí, estamos hablando de Andrés Iniesta, quien se despidió emotivamente del Barcelona al terminar esta temporada Vayamos a la siguiente información deportiva En los deportes En la ida de la final del Ascenso MX, los cafetaderos de Tapachula asestaron el primer golpe al derrotar 1 por 0 a los Leones Negros de la UDG que nunca se encontraron dentro del terreno de juego, con lo cual viajarán a Guadalajara con ventaja mínima El equipo que consigue coronarse el clausura 2018, luchará contra los alebrijes de Oaxaca para ascender a la máxima categoría o en su defecto, hacerse acreedor de 120 millones de pesos El autor del único tanto fue Leonardo Franco, quien perforó la portería rival al minuto 51 de la parte complementaria desatando la algarabía de los aficionados que asistieron al Estadio Olímpico de Tapachula El encuentro de vuelta se disputará el próximo domingo en punto de las 12 horas del Estadio Jalisco En otro tema, se realizó la edición número 83 del draft del NFL marcando el inicio de la temporada 2018-2019 donde la primera selección global estuvo a cargo de los cafés de Cleveland al ser el peor equipo del campeonato anterior drafteando al coreback egresado de Oklahoma, Barker Myfield El segundo correspondió a los gigantes de Nueva York escogiendo al que muchos consideran es el mejor jugador de esta clase el corredor Chacum Barkley La nota de la noche se la llevaron los cuatro mariscales de campo que fueron seleccionados en los primeros 10 turnos del sorteo Sam Darnold, Josh Allen y Josh Rosen completaron el top 10 Además, en un hecho conmovedor, se despide del Barcelona Andrés Iniesta quien es una leyenda, figura y referente del fútbol español En una conferencia de prensa emotiva y al borde del llanto él también apodado Fantasmita confirmó los rumores que la siguiente temporada lo colocaban fuera del Club Braugrana Si no estoy para dar lo mejor de mí al club que me lo ha dado todo lo mejor sería no seguir Repitió Iniesta, quien reconoció dialogar las últimas semanas con sus compañeros No hacía falta que me dijeran que me quieren porque lo supe siempre pero yo he transmitido estos meses que necesitaba ser honesto conmigo mismo y con el club Esta es la razón por lo cual acaba mi etapa, reitero Andrés Y bueno amigos, Araceli, por el momento ha sido todo en materia deportiva pero continuamos con más información Regresamos contigo al estudio Buenas tardes Audio Jungle